Desde el alma Simple y llena de razones que hacen recorrer caminos Desengaños y enseñanzas aclaran un buen destino Un destino musiquero el corazón ha elegido Un sentido arreflejando lo ambiguo de lo vivido Chacarera no derrubes, bien deslumbra, ven Camila Alúmbrame este camino con tu humilde lucecita Sabes de aquella añoranza, de lo mucho que he sufrido Del cariño de una madre y del verdadero amigo Sabes de aquella añoranza, de la angustia y el delirio De la soledad profunda y el milagro de los hijos Sabes de los fuertes golpes, de los que tanto he aprendido Y que es buena la cosecha que ha sembrado el sacrificio Chacarera no derrubes, bien deslumbra, ven Camila Alúmbrame este camino con tu humilde lucecita Alúmbrame este camino con tu humilde lucecita As slumumu de la madre y el por culo Amén Arubame este camino con tu humilde lucecita Arrubame este camino con tu humilde lucecita Si te lo humilde lucecita Son willen